Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar cómo se calcula el rango de una Madrid según los valores de un parámetro. Para ello, resolveremos un problema de la EVAO de la Reacción de Murcia de septiembre de 2011. El problema nos dice, dada la matriz A, determinar los valores del parámetro A para los cuales la matriz es regular. Y el apartado B, calcular el rango de A según los valores en los que A no es regular. A es una matriz regular si su determinante es distinto de 0. Entonces, calcularemos el determinante de A, lo igualaremos a 0 y obtendremos los valores del parámetro A en los que el determinante es igual a 0. Calculamos el determinante de A. Tenemos que, desarrollándolo por los adjuntos de la primera fila, operando y desarrollando, llegamos al valor de A elevado a 6 menos 2 por A elevado a 4 más A elevado a 2. Lo igualamos a 0 y procedemos a calcular los valores de A de esa ecuación. Tenemos que, sacando de factor común, el primer valor será A1 igual a 0. Entonces, nos quedará la ecuación A elevado a 4 menos 2 por A elevado a 2 más 1 igual a 0. Como es una ecuación de cuadrada, despejamos A cuadrado y tenemos, utilizando la fórmula de la ecuación de segundo grado, que A cuadrado es igual a 1. Por tanto, como soluciones tendremos A sub 2 igual a menos 1 y A sub 3 igual a 1. Por tanto, los valores para los cuales A será una matriz regular tendremos que serán todos aquellos distintos de 0, 1 y menos 1. Vamos ahora a estudiar el rango de la matriz según los valores del parámetro A. Tenemos que si A es distinto de 0, 1 y menos 1, el rango de A será igual a 3. Si A es igual a 0, sustituyendo la matriz, llegamos a que podemos encontrar un menor de orden 2 distinto de 0. Por tanto, el rango de A será igual a 2. Si A es igual a 1, sustituyendo, tendremos que la matriz estará formada por todas las filas iguales. Por tanto, el rango de A será igual a 1. Y por último, si A es igual a menos 1, tendremos que sustituyendo, la matriz estará formada por filas proporcionales. El rango de A será igual a 1. en la matriz. Gracias por ver el video.